Primer encuentro de octavos de final de la Copa de Europa. Los capitanes se saludan y se sortea el campo. Posan el Ducla de Praga y el Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu. El árbitro belga Mr. Hannet ha ordenado el comienzo del encuentro. Los chicos vienen dispuestos a demostrar que no es vano el buen historial de este equipo centroeuropeo. Pero ahí está Gento en el comienzo de un ataque que terminará a la puerta de Cuba, asaltada continuamente por el cinco veces campeón de este torneo. Un chut de Grosso que rechaza el portero. Es el primer conazo de gol que aprovecha Mancio para lograr un tanto de bandera. El primero del Real Madrid a los 23 minutos. Falta, sí señor, tiene usted toda la razón. Gento se encarga de lanzar el cañonazo y el larguero lo detiene. Buena parada. Pero es mejor el gol que viene inmediatamente después. Una preciosa jugada entre Serena, Pirri y Grosso que éste remató de cabeza. 2-0 a los 33 minutos. Pero los checos, sobre todo su medio bolsac, dejan muestra constante de su clase, según estamos viendo. En el segundo tiempo, el dupla trata de imponer su juego, aún sin abandonar su táctica defensiva del 4-3-3. Los amantes de los de Praga son neutralizados por la magistral actuación del portero Betancourt y por la dura y bien organizada defensa madridista. Las presiones checas llegan muchas veces por el ala izquierda. Pero Mancio, que está en todas partes, va a obsequiar al público con un gol espléndido picando el balón a la altura precisa. 3-0. Se ha recobrado ya totalmente el Madrid, que redondea el triunfo con el cuarto gol logrado también por Mancio después de un forcejeo ante la puerta de los checos. Es otra gran victoria del equipo blanco que tantas consiguió en torneos anteriores de la Copa de Europa. ¡Gracias! ¡Gracias!